Jamás te dejaré Aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré Amor, lo juro Aunque no tengas pasado Aunque no tengas presente Aunque no tengas futuro Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré Jamás Mi vida Porque solo tú me amas Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me cuidas Jamás te dejaré Amor De veras Aunque fueras mentiroso Aunque fueras Aunque fueras otras cosas Aunque fueras lo que fueras Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Si tú me faltas Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré Y tú sabes por qué Jamás te dejaré Jamás te dejaré No puedo ser fuerte No puedo ser fuerte No puedo oír que tú no estás No puedo oír que tú me Me matas Me matas Parece que tú te llevaste En mi mundo contigo también Procuro otras calles Pero siempre llego a las mismas de ayer No hay nada que logre Borrarte un minuto en mi vida Tengo tanto tiempo Pero soy una de perdidas Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día que te fuiste Solo extrañándote No hay nada que logre Borrarte un minuto en mi vida Tengo tanto tiempo Pero soy una ave perdida Extrañándote Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada así Y tu mirada así Extrañándote Extrañándote Solo vivo extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Solo vivo extrañándote Lo de mi amor No hay nada que logre En mi vida Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé 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 Yo te olvidé Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me invuelo a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Ande a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Pues mira tú Como te ríes Como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Ve y vuelvo a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer 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 Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será este día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no me quiere Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será este día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que viene hacia mí Cada vez me duele perder Un grito a dar Así sin poder entender Por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A veces creo oír Que me necesito Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Siento lo mismo por ti Vente que infloro Y regreses a mí A veces creo oír Que me necesito Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta la piel Y me va por ti Desde que infloro Y regreses a mí ¡Suscríbete al canal! Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que con ese amor Que ya te lo advertí Y que no descansaré Y que no descansaré Hasta que seas mío no más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Mío tú serás Que con ese amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mío no más Pues tú me gustas Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Tarde o temprano Me gustas mucho Tarde o temprano Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses Fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir, si me hubieras querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir, yo me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible. Y hoy me tengo que ir. Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, te amo, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo boulevard. Amor, no temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas, y yo me quedo aquí, yo verás, y ya no seré tuya, seré la gata, bajo la lluvia, y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada, de verdad, si ves alguna lágrima, perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor, y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, ya lo ves, ya lo ves, la vida es así. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, tú te vas, y ya no seré tuya, seré la gata, bajo la lluvia, ya lo ves, la vida es así. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, tú te vas, y ya no seré tuya, seré la gata, bajo la lluvia, y maullaré por ti. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí. Amor, si alguna vez nos vemos. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, ya lo ves, ya lo ves. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, ya lo ves, ya lo ves. Sí, antes yo nunca fui, un juguete de nadie y la tonta que soy para ti. Más mi corazón no concuerda con mi pensamiento, y al sentir tus besos suaves siempre me arrepiento. Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer, ay, cómo duele el creer. Mis palabras arrancan mis lágrimas, y al final me dejas sola. Tus razones no son convintantes, más nada te reprocho porque yo te amo. Y no lo puedo evitar, te amo, por eso suelo callar. Cuando todo parece romper ese día, te abrazo con todas mis ilusiones. Te detengo en mis brazos, te hago dormir, mientras mi corazón me hace nacir. Te amo, y no lo puedo evitar. Te amo, pero eso me hace llorar. Tus palabras arrancan mis lágrimas, y al final me dejas sola. Tus razones no son convintantes, más nada te reprocho porque yo... Te amo, y no lo puedo evitar. Te amo, por eso suelo callar. Cuando todo parece romper ese día, te abrazo con todas mis ilusiones. Te detengo en mis brazos, te hago dormir, mientras mi corazón me hace decir... Te amo, y no lo puedo evitar. Te amo, y no lo puedo evitar. Te amo, por eso suelo callar. Te amo, y no lo puedo evitar. Te amo, pero eso me hace llorar. Pero eso me hace llorar. Te amo, y no lo puedo evitar. Te amo, y no lo puedo evitar. Te amo, y no lo puedo evitar. La legal y la escondida, aunque diga lo que diga, es un infiel Y tú, cuántas veces me has clavado ese puñal Y decías que mentían cuando algunos te veían Con la otra, con la otra en mi lugar Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena Malherido corazón Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Se me va yendo de aquí Un infierno es para mí Infiel Y traición a un gran amor es un infiel Pero siempre la mentira dura poco y se termina Y la vida te castiga por traidor Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena Malherido corazón Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Se me va yendo de aquí Un infierno es para mí Un infierno es para mí Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Triste está el palomar Solito quedó el palomar Ahogándose en un cresollozo Pues ya no puede volar Pobrecito del palomar Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomar Por llorar, por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Ni puede volar Si acerca su muerte Te he estado ni tanto de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cobijaron Corra ahogarán sus sueños Los sueños Que no despertaron En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomo en puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca a su muerte, está agonizando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirará hacia el cielo, te verá volando Te darán las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te comijaron Ahogarán sus sueños Que no despertaron Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Me nace del corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por ser Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Me nace del corazón Te usé de enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por ser Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Te pido por favor De la manera más atenta que Me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame y di Por qué no me entiendo Porque no me comprendes Que tú y yo No, 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 no Tenemos ya Más nada que decirnos Solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada No tiene nada, 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 nada Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, yo no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no No tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor, ni tengo nada No, 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 nada, 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 nada Que no, que no No tienes nada, 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 que no, que no No tienes nada, 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 nada Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos sólo adiós Así es que déjame y vete ya Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que la ley Segunda ¡Verdad! Gracias por ver el video. Hoy lo vi pasar, sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos, tanto tiempo. Hoy lo vi pasar, sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas, que condena. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido Hoy lo vi pasar, me di cuenta que jamás lo olvidé y que todavía lo quiero que está en mi vida que no pude olvidar y que no soy de acero y lo quiero Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas y me olvidé todo lo llenó de estrellas y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido Y me olvidé todo lo llenó de estrellas y me olvidé todo lo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido Y me olvidé todo lo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido con su olvido